Después de un tiempo fuimos invitados por los reyes a la celebración del centenario del ferrocarril de Bruselas-Sanveres y los acompañamos. Era domingo y seguramente los demás miembros del cuerpo diplomático andaban de fin de semana y Leola y yo fuimos los únicos representantes extranjeros que los acompañamos. El siguiente viaje lo hicimos a los Balcanes y Turquía y en Constantinopla, mejor dicho en Estambul. Nos alojamos en el hotel Pera Palas, que era el más moderno y que se encuentra no en Constantinopla, que es la parte vieja de la ciudad, sino en el lado del Bósforo, en Estambul. Es el más moderno y en donde nos sucedió un incidente. Resulta que andábamos Leola y yo en las calles de Estambul conociendo y comprando algunas cosas, sobre todo pijamas y camisas de seda. Y a nuestro regreso al hotel estaba atendido un fuerte batallón con sus armas a bayoneta calada y no nos dejaban pasar para el hotel. Ningún oficial me entendía en francés y a Leola tampoco le entendían en inglés. Hasta que vino un oficial y nos preguntó en francés qué deseábamos. Me identifiqué como embajador de México en Bélgica y Leola también. Le dijimos que estábamos de visita en Estambul y que estábamos alojados en el hotel Pera Palas. El oficial nos dijo que por determinado tiempo nadie podía entrar ni salir del hotel, porque estaba alojado en él el presidente Kamal Atatürk, que antes se había llamado Kamal Pacha. Le dije a Leola que seguramente había habido un gran lío, porque siempre a donde voy hay problemas. Le pregunté al oficial que a qué hora podríamos entrar al hotel y a qué hora podríamos pasar a nuestro alojamiento. Me pidió que esperara, que iba a pedir órdenes. Regresó el oficial, desenvainó la espada y nos dijo en francés, por órdenes de su excelencia el señor presidente de la república, pueden ustedes pasar, excelencia. Y pasamos. En el gran lobby del hotel se estaba sirviendo un banquete sumamente concurrido por militares y civiles. El oficial nos condujo hasta un jefe militar y él nos llevó hasta la presencia de su excelencia, el presidente de la república. Él nos preguntó si nos habían molestado y le dijimos que no. Nos invitó a sentarnos y a tomar una copa con él y sus más allegados. Sacamos nuestros pasaportes y se los enseñamos al gran presidente. Él se paró y nos besó a los dos y nos invitó nuevamente a tomar una copa de champaña. Le dije que le agradecía mucho la champaña, pero que primero deseaba nos mandar a servir a los dos una copa de coñac para reponernos del susto. Se rió y me preguntó algo muy breve de la revolución de México. Yo también brevemente le contesté. Me preguntó si había participado en la revolución y le contesté. Excelencia, he participado y sigo participando, pues la revolución armada ha terminado, pero continúa la revolución social. Así pasa aquí en Turquía, me dijo. Por cortesía nos invitó a visitarlo a Ankara y también nosotros por cortesía le ofrecimos hacerle una visita. Aún cuando yo de antemano sabía que Ankara era una ciudad muy fea y que era la capital de Turquía, aunque la verdadera capital sigue siendo Estambul. Como pasa en Brasil, la capital oficial es Brasilia, pero la verdadera es Río de Janeiro. Regresamos a Bélgica y me di cuenta por los periódicos que se iba a celebrar próximamente el plebiscito del SARE y me validé mi secretario Lagarde para que me diera toda clase de información respecto a esto. Regresamos que me consiguiera los boletos del ferrocarril de ida y vuelta y las conexiones, pues había que cambiar de tren. Me parece que en Basilea, Suiza. Para entonces yo hablaba muy poco francés, pero quise ir solo para rifarme en un país completamente extraño, sobre todo en aquellos tiempos. Llegué al mejor hotel cuyo nombre no recuerdo y ahí había un gran movimiento de extranjeros, sobre todo de franceses y de altos miembros de la Liga de las Naciones, que iban a presenciar el plebiscito en que la ciudadanía de SARE iba a votar si se anexaban a Francia o a Alemania. La capital de la provincia del SARE es la ciudad SAREBRUK y estaba totalmente cubierta de nieve, temperatura no muy halagadora para un huasteco recién llegado, pero yo iba a ver un acto electoral totalmente diferente de los que había visto antes. Y de categoría mundial. Me aprevine de una joven intérprete francesa que naturalmente estaba muy inclinada al bando francófilo, pero era lo suficientemente honrada para irme traduciendo toda la verdad. Como policía internacional para cuidar el orden, había un batallón de suecos muy bien equipados y muy correctos. Al día siguiente de mi llegada al SAREBRUK se abrieron lo que nosotros llamamos casillas electorales y que ellos, cuando menos en aquel acto, llamaron santuarios electorales del plebiscito. La votación fue muy copiosa, pero no obstante que los franceses tenían 18 años de dominio en el SARE y que habían enviado cantidades de burocracia con el fin de que votaran la anexión a favor de Francia, apenas lograron obtener el 5% de la votación. A los alemanes triunfadores se les veía satisfechos, pero muy discretos. Era el primer contragolpe que daban al Tratado de Versalles. En el hotel hice amistad con varios franceses, principalmente con una señorita muy guapa y muy elegante, con un abrigo de piel de leopardo que era hija del dueño del periódico parisiense Paris Soir. Platicamos mucho en la cena en el comedor del hotel y absolutamente nadie objetó la votación, aunque lamentaban los resultados. Pasó por el frente de nuestra mesa, vestido de paisano y rodeado de 5 o 6 amigos, Bon Pappen, a quien yo había conocido de vista en el puerto de Tampico, cuando mi hermano, el general Samuel M. Santos, que era el administrador de la aduana y jefe del puerto, lo embarcó en un vapor holandés para la neutral Holanda durante la Primera Guerra Mundial. Esta protección se la dio a Bon Pappen, el general Samuel M. Santos, por órdenes del presidente Venustiano Carranza, que le protegió su salida de México, pues los Estados Unidos pedían su extradición, acusándolo de jefe de espionaje alemán y del sabotaje en los Estados Unidos. Lo reconocí antes que la muchacha francesa y los demás franceses me lo señalaran y me dijeran quién era. ¿Lo conoce? Me preguntaron. Por retratos en los periódicos, les contesté. Si no hubiera estado yo con franceses, lo hubiera saludado y le hubiera recordado lo de Tampico. Pero en esas circunstancias me pareció impertinente hacerlo. Regresé a Bruselas y escribí una carta al periódico El Nacional, relatando el plebiscito a mi manera y con todos los detalles. También informé por escrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fui con mi esposa por toda Europa y Asia Menor, pero a donde íbamos más era a la Ciudad Luz, a París, a Berlín y a Colonia, en Alemania, en donde me tocó muchas veces observar las concentraciones y desfiles del Partido Nacional Socialista. Al principio poco numerosas y después con el tiempo avasalladoras, hasta que, como el mundo entero sabe, se hicieron del poder. Vi a distancia hablar a Hitler como en tres ocasiones y a algunos otros de sus principales líderes. Vi mucho su estilo de propaganda y, en mi opinión, el pueblo alemán quería la revancha y hubiera ido a la guerra con Hitler o sin él. En mis viajes a Berlín conocí a Boulange, que había sido el violinista privado del zar Nicolás II de Rusia, que cuando salió de su país llevaba como único capital su violín, Stradivarius, en el que era virtuoso. Boulange tocaba en un centro nocturno de ocho pisos ovalados. Esto era en la ciudad de Berlín, en el Berlín de entonces. En el octavo piso, en el que yo acostumbraba tomar un reservado, saliendo al balcón, se veían los otros siete pisos. Boulange tocaba primero en la planta baja y decía, Boulange está tocando para el público. Subía a cualquiera de los otros pisos intermedios y tocaba desde uno de los balcones diciendo, Boulange está tocando para el público. Y cuando llegaba al octavo piso, donde yo lo estaba esperando, con una ristra de puros mexicanos, a los cuales él era muy afecto, se asomaba al balcón y decía dirigiéndose a los ocho pisos de aquel maravilloso y único centro nocturno. Boulange toca para sus amigos. Boulange, atronadores aplausos en los ocho pisos. En cada piso el elemento femenino en disponibilidad, como decimos en la jerga militar mexicana. Era de ocho nacionalidades diferentes y al final de cuentas, ya en mi reservado. Y juntos con el gordo Guerra, Alfonso Guerra, compañero mío en la revolución, en donde alcanzó el grado de mayor del ejército constitucionalista y cónsul general de México en Berlín, después embajador en Alemania, que hablaba perfectamente el alemán. Y cuando ya a la gloria transportados, nos ardíamos en la llama del champán, Boulange bailaba su Estradivarius, tomaba el arco y decía ahora Boulange va a tocar para Boulange. E improvisaba una composición. Muchas veces a Boulange le solicitaron de Hollywood y se negó. Ni siquiera París quiso ir a actuar. Después de salir de su Rusia nativa zarista, dijo y cumplió que no iría más allá de Berlín. Y no fue, y no lo necesitó. Boulange, en la Alemania de Hinderburg, fue toda una institución. Entonces yo hacía mis consideraciones. En la revolución fui amigo y compañero de Daniel Loviano, el revolucionario superasesino de la brigada Salazar. Amigo y compañero de Pedro El Panto, que recibió cuatro heridas en el ataque contra los huertistas en Tampamolón, Corona. Fui amigo y soy de todos los huapangueros de las huastecas de todos los tiempos. Y me he honrado en ser amigo del rey caballero Alberto I de Bélgica. Y también he podido ser amigo del genio musical zarista de Berlín. Nada tengo que envidiarle a don Juan Tenorio, a los palacios Ubi y a las cabañas Bajé. Gracias. Gracias.